Hola y bienvenidos al sorteo número 1628 del Dorado Noche para hoy sábado 6 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá con su autorización juegan las baloteras encuentra tu punto pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co allí podrás consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas correspondencia bancaria y mucho más y vamos a conocer ese número ganador mucha suerte, es el número 7774 número ganador 7774 delegada ¿es correcto el resultado? es correcto, gracias y los invitamos a ahogar siempre el chance legal, el chance legal juegan en Pagatodo, Pagatodo para todo feliz noche